¿Qué es el concepto del cine? Bueno, mi concepto del cine básicamente se basa en una serie de parámetros que he definido básicamente en este primer libro, que acaba de salir, si me permite, una reedición, que es el concepto del cine, y se basa en una serie de, precisamente, de conceptos, de axiomas y postulados. El primero creo que más o menos, más o menos, usted dirá, lo es bozado, que es la diferencia entre cine y cinematógrafo. De eso se desprende, por ejemplo, la diferencia entre alegoría y símbolo. El cine es simbólico y el cinematógrafo es alegórico. La alegoría es un insulto al espectador, donde aparece una imagen arbitraria, donde el espectador pobre tiene que adivinar de qué cosa es. En cambio, el símbolo es algo que se desprende de un primer objeto. Por ejemplo, yo este par de anteojos lo puedo convertir en un símbolo, pero antes tiene que ser un índice, esto es, un par de anteojos. Bueno, Hitchcock, por ejemplo, el que haya visto Pacto siniestro, Strangers on a Train, por ejemplo, utiliza los anteojos, de una persona que antes vemos que usa anteojos, de una manera totalmente simbólica. Ese sería otro postulado. El otro postulado es precisamente el cine, sobre todo el cine clásico de Hollywood, como una política, como una interna diferencial dentro de la política norteamericana. Frente al mundo waspa, anglosajón, protestante, el concepto de cine, creado por el Hollywood clásico, es una respuesta política, una alianza entre judíos y católicos, contra el American Way of Life y contra el mundo liberal. Otra cosa para probar esto, por ejemplo, es que el cine, ya desde Griffith, ya desde el comienzo de 1908-1909, sostuvo, apuntó, a tres elementos que son fundamentales de diferenciación del pensamiento o de la visión ideológica liberal, que son la reintroducción de lo sagrado, la reincorporación del estatus del héroe, porque para el liberalismo el héroe, que es un pelotudo que arriesga la vida sin cobrar un salario o un interés. Y tercero, y es muy importante, sobre todo en estos momentos, por lo que inmediatamente diremos, colocó a la mujer como personaje histórico y actuante dentro de la ficción cinematográfica, cosa que la novela del siglo XIX, salvo excepciones, no tenía. Así que esos tres elementos son, para mí y para muchos de nosotros, pruebas empíricas y evidentes de que el cine, el cine clásico, el cine de Hollywood, tuvo una postura desde el comienzo totalmente antiliberal. Porque hay que entender una cosa, sobre todo en esta época, donde el liberalismo se vuelve a menear y todo eso. El liberalismo simula ser una doctrina económica de libertad de mercado y yo qué sé qué, pero esto es un error. No es solamente, su máscara es que es una visión económica del mundo y que no le interesa nada más. No, 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 eso es un error. Por eso generalmente se lo combate mal al liberalismo, porque se lo combate en razones exclusivamente económicas. Atenti, yo no soy de madera ni vivo en el limbo. Por supuesto que a mí el liberalismo lo primero que me afecta es el bolsillo. Así que esa primera reacción yo la entiendo, ¿correcto? Pero si pensamos un poco, profundizamos un poco, avanzamos un poco en el concepto de lo político, vemos que desde su origen el liberalismo es toda una visión del mundo que yo considero al revés, antimítica, antisagrada, antirreligiosa, o mejor dicho, de una religión al revés, que es la religión del individualismo. Un individualismo falso, desde luego, porque el individualismo, los únicos individuos que tienen poder en la sociedad liberal capitalista son 4 o 5, ¿no? Así como otras falacias como la libertad de prensa y todo eso. Es como si yo pudiera, a ver si se me ocurre, criticar algo, y digo, voy a mandar una carta al New York Times y pensar como un idiota que me la van a publicar. Salvo que haga una alabanza enorme al New York Times. Así que se basa en toda una serie de falacias el liberalismo. Pero básicamente se lo ataca mal porque se lo entiende de manera económica. Es su máscara. O sea, eso ha funcionado perfectamente. Y eso es otra de las virtudes que tiene el cine, el cine clásico o el cine autoconsciente hoy, de Coppola, de Palma, de Cameron, por ejemplo, Titanic, que rastrea todo lo que es el ideario o la ideología, la visión del mundo del capitalismo liberal. No es que se queda con que es un rico o un explotador, que por cierto lo es. O sea, en Titanic hay toda una visión del mundo técnica, mítica, más bien antimítica, con respecto a eso. Y eso es muy importante, muy importante, porque en estos momentos y en estos años, dele con el debate del liberalismo. Pero no es económico. Si se tiene una visión exclusivamente económica del liberalismo y se lo ataca por ese lado, llevámosla de perder. 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 Gracias por ver el video.